Sí, bueno, este sábado en el Polideportivo a las 10 de la noche, los esperamos a todos con Magníficas, así se llama el show este año, y como bien vos decías, son casi un poco más de 100 patinadoras, tenemos algunos varones también, hay varios números, nosotros lo llamamos, lo que hacemos es un espectáculo de revista en realidad, porque cuando es una revista es la unión de varios números que van a tener un nexo, y este año, redoblando un poco la apuesta, vamos a tener una pantalla de LED también gigante dentro del show, y hemos armado todo un cortometraje, lo cual ha sido una experiencia súper interesante para nosotros, y nueva, porque bueno, no habíamos incursionado todavía en el ámbito y en el mundo de la filmación, con Julio Ferraresi, y tiene un equipo, eran casi 10 técnicos, con muchos chicos acá de la universidad, realmente un equipo excelente, con muy buen nivel de predisposición, y incorporando también muchas cosas, muchas técnicas nuevas, con lo cual filmamos todo un video, la idea es, nos encontramos, bueno yo y varios patinadores más, 30 años acá a la fecha, a ver el show del 2014, así que estamos todos bastante más viejos, y bueno, con los achaques que tenemos, pero con algunos gags que hemos escrito, y algunas cuestiones bastante cómicas, que vamos a presentar todo el show, y ver los números que van pasando en el momento. ¿Cuál es la temática de esta presentación? Porque tus presentaciones siempre tienen algún tema de fondo que van representando a las chicas, ¿no? Sí, en este caso, lo que va uniendo son esto que va ocurriendo acá en el futuro, y va a haber varios temas con diferentes géneros musicales variados, hay cuestiones bastante más modernas, siempre hay un toque al estilo Broadway, como a mí me gusta, que es lo que hacemos al final, vamos a incorporar algunos fuegos artificiales que esperemos que también funcionen, por eso hay mucha cosa que vamos a estar cruzando los dedos para que funcione, porque la verdad que no va a ser sencillo, pero bueno, mucha técnica, técnica referida a todo esto, ¿no? Que hay que coordinar y hay que ver qué sale, y por supuesto todo el elenco que he estado trabajando muchísimo todos estos días, hemos tenido casi ensayos todos los días, son muchas horas, mis alumnas me han padecido bastante locos en estos días, porque bueno, nervioso, porque también desde octubre que la gente está bueno, a ver qué están haciendo, qué van a hacer, y cuándo está el show, y esperando que reinventarnos y hacer y armar cosas nuevas, que realmente no es fácil, y a veces ya este es el sexto show que presentamos con la escuela, así que bueno, pero seguramente va a estar todo bien, el público que siempre nos sigue, ahí va a estar viéndonos, así que disfrutando una noche maravillosa acá en Bolsón, es fin de largo, así que esperemos tener también algunos turistas que vayan, y esperándolos a todos. Contanos, ¿con respecto a las entradas directamente en el polideportivo, o hay anticipadas? Hay ventas anticipadas, entradas en Kivalión, hay todos sillas numeradas, lo que es la primera fila ya se ha vendido todo, sí queda la segunda fila que también está numerada, para aquellos que no quieren ir tan temprano a esperar y a reservar el lugar, después el resto se va a vender una hora antes, se va a comenzar la venta de entradas, empezamos puntual, porque bueno, empezamos a las 10 de la noche, así que 10 y 5 estaremos empezando, no vamos a retrasarnos, porque también es una cuestión de respeto al público, que hay que empezar temprano, y para aquellos que van temprano también a buscar su lugar, así que los esperamos entonces este sábado a las 10 de la noche en el polideportivo con Magníficas. Gracias por ver el video.